Buenas, en este vídeo vamos a ver la forma de realizar una instancia en OpenStack en la que su disco raíz se encuentra en un volumen. Un volumen en OpenStack es un dispositivo de bloque remoto que se monta en la máquina, en el servidor donde se está ejecutando la máquina virtual. Eso tiene una serie de ventajas para determinados casos. Normalmente se utiliza el disco raíz de una máquina virtual sobre un volumen cuando nosotros queremos que esa instancia perdure en el tiempo, cuando nosotros queremos que esa instancia tenga una vida no efímera, no una vida corta, como se ocurre en otros casos con la instancia, y no es el mecanismo por defecto que vosotros habéis utilizado en OpenStack, que como sabéis el mecanismo por defecto es que cuando yo creo una instancia desde una imagen o lo que se llama desde una imagen, lo que hace es que crea un fichero QCAU2 que se ubica localmente como una copia de la imagen en el equipo donde se está ejecutando esa máquina virtual. Entonces, en el caso de algunas de las instancias que nosotros vamos a decir durante el curso que creéis, las vamos a crear con volumen. Entonces, no me voy a ver si es pertinente grabar este vídeo para explicaros. Entonces, vamos a hacerlo todo desde Horizon. También, si queréis, podéis hacerlo esto desde la línea de comando, utilizando el cliente de OpenStack. Pero, en este caso, bueno, vamos a explicarlo cómo se hace desde Horizon. Que ahí lo tenéis, lo único que he hecho es, lo he capturado la, o sea, tengo la pantalla en un tamaño un poco grande, porque en Horizon no se ve la letra, sino muy pequeña y no se veía bien en el vídeo. Y entonces voy a tener que ir moviendo la pantalla para que se vea bien. Ahí lo que voy a hacer, hay varias formas de hacerlo, voy a explicaros las formas de hacerlo. En principio, lo que vamos a hacer es que vamos aquí a la parte donde tenemos los volúmenes definidos y vamos a darle a crear volumen. Entonces, lo que nos va a hacer es que nos va a mostrar este menú o esta ventana, ¿de acuerdo? En la que nosotros podemos ponerle, por ejemplo, un nombre, como el disco raíz va a ser el que va a ir ahí. Pues voy a ponerle, normalmente, ¿no? Convendría ponerle el nombre de lo que va a ser para distinguirlo, ¿no? Si no, automáticamente, vamos, si no, sería difícil, digamos, saber lo que hay ahí, ¿no? Entonces, nosotros aquí, la diferencia fundamental es que cuando creamos un volumen por defecto, pues ese volumen no tiene ningún dato. Se crearía un volumen vacío que luego se conecta a una instancia y esa instancia, digamos, es la que ya utiliza ese dispositivo de bloque asociado. En este caso, lo que vamos a hacer es que sí va a tener contenido y el contenido va a ser una imagen, es decir, una imagen de un sistema operativo ya configurado para utilizarlo y lo que se va a hacer es que se va a volcar dentro de ese volumen. Ahí veis que nos ofrece la opción de seleccionar la imagen y nosotros tenemos una serie de imágenes de diferentes sistemas operativos. En este caso, yo voy a coger una imagen Debian y, como veis, al seleccionar la imagen Debian, automáticamente me ha cambiado el tamaño a 2 GB. Eso es porque está definida internamente en esa imagen que el tamaño mínimo para utilizarlo es 2 GB porque la imagen original tiene ese tamaño de 2 GB. Entonces, nosotros, pues, digamos, podríamos ver el resto de parámetros que tiene eso. Básicamente, nosotros no tenemos tipo y solo tenemos una zona de disponibilidad, con lo cual el resto de parámetros se queda igual y le damos a crear el volumen. Es decir, cuando nosotros le damos a crear el volumen, pues ahí se me va a crear el volumen en ese... se está creando. Claro, y lo que está haciendo ahora es que está creando el volumen. ¿Cómo? Vamos a ver aquí en lo que está ocurriendo en la máquina Saturno, que es la máquina donde se está generando el volumen. En la máquina, digamos, que en nuestro caso los volúmenes son volúmenes lógicos que se crean en Saturno y se exportan a los nodos de computación, a las máquinas donde se exportan las máquinas virtuales, a través del protocolo IESCASY. A través de unos targets, una tecnología que todavía no habéis visto, pero esa es la que nosotros manejamos. Veis aquí lo que se está haciendo es que se ha creado ese volumen y ese volumen lo que está haciendo ahora mismo es descargando la imagen. ¿De acuerdo? Ahora dará una serie de pasos para esa imagen ponerla disponible y que nosotros la podamos utilizar. Entonces cuando eso termine, pasan unos minutos, no es solo la descarga de la imagen, sino esa imagen luego que se adapte al volumen. Ya podemos ver por otro lado, lo que voy a hacer es que esta imagen es el identificado de la imagen que se ha creado, si no me equivoco. Entonces yo lo podría hacer abajo, que también estoy en Saturno, es filtrar... Ah no, ese no es el identificado de la imagen. Un momentito, lo voy a mirar en el navegador mientras... He escogido simplemente el identificado, es este otro. El identificado del volumen lógico que veis que se ha creado un volumen lógico ahí de 2 gigas. Ese volumen lógico es el que ahora mismo se está descargando el contenido de la imagen para, una vez que esté disponible, poder instanciar la imagen. Tardamos un poquito más... Y ahora en breve estará disponible. Mientras en el otro lado simplemente lo que aparece en el navegador es simplemente que está descargándolo. Veis que todavía no está disponible. Vale, esperamos un poco simplemente... Y ese volumen... Bueno, aprovecho así para comentarlo... Ese volumen cuando termine... Ahí, justamente ahí ha terminado. Veis los mensajes que han salido en los que nos dice... Bueno, eso es lo que había tardado más en convertir, digamos, la imagen. Se crea el volumen correctamente, ¿veis? Y aquí ya está disponible. Es decir, ahora este volumen que aparece aquí, este volumen, es un volumen que tiene en su interior un sistema operativo que podemos utilizarlo. Y entonces, si nos vamos nosotros al navegador, una vez que ya ha terminado, veis que pone ahí que está disponible. Y además nos pone esta opción. Es arrancable. Es decir, es que tiene un sistema operativo dentro y entonces nos permite arrancar ese sistema operativo y es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros aquí desplegamos este menú y tenemos esta opción en la que nosotros podemos ejecutarlo como una instancia. Al darle a ese menú, pues se nos abre el menú que conoceréis de ejecución de una instancia en la que ahora nosotros le ponemos un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, debian vol, para especificar que lo estamos haciendo desde un volumen, el nombre. Y veis que automáticamente aquí lo que me ha seleccionado es el origen de arranque, ¿vale? Me ha seleccionado volumen, ¿de acuerdo? Es decir, me ha seleccionado un volumen que yo le voy a decir, yo tengo dos opciones. Es decir, a la hora de asociar esta instancia es decirle que cuando la instancia se borre, se borre el volumen. Normalmente no suelo utilizar esa opción, ¿vale? Porque ya os digo, si yo lo que quiero es que el volumen, digamos, pueda sobrevivir a la vida de la instancia. En un determinado momento a mí lo que me interesa es poder eliminar la instancia, pero que ese volumen se quede como un volumen suelto. Que en un momento dado puedo crear otra instancia nueva o puedo asociarlo a otra instancia si me hiciera falta, ¿de acuerdo? El tamaño del volumen es 2 GB inicialmente, ¿de acuerdo? Es 2 GB inicialmente, pero podría redimensionarlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí ahora voy a elegir un sabor. En este sabor es importante, digamos, que el disco, el sabor tenga como mínimo el tamaño del volumen, pero de todas formas este tamaño que se va a utilizar va a ser el del volumen que se ha creado. En este caso va a ser 2 GB, con lo cual realmente, digamos, es la RAM, los cores y demás características del sabor lo que vamos a utilizar. Yo en este caso, por ejemplo, voy a coger este sabor que tiene 512 RAM, seleccionaría la red donde se va a ejecutar y luego el resto de parámetros serían los grupos de seguridad, la clave SSH, etc. Que como solo tengo uno, lo va a coger por defecto. Entonces lo que ahora, una vez que ya he ejecutado esta, he seleccionado esta instancia, en las instancias que aparecen ahí, me saldría como una instancia que se está construyendo, ¿vale? Si ahora lo que hacemos es ver lo que aparece en el navegador, en la máquina Saturno, lo que nos ha hecho es que, ¿veis? Que se ha asociado el volumen completamente. ¿Qué significa que se ha asociado ese volumen? Lo que significa es que se ha creado un target y escase que se ha exportado a uno de los nodos de computación del cloud y allí se ha creado una máquina virtual que utiliza como dispositivo de bloque. ¿Os acordáis que era esta? Este identificador es el del volumen y aquí se ha creado un target y escase, ya os digo, es algo que todavía no conocéis pero ya lo veréis. Básicamente es un protocolo que me permite montar un dispositivo de bloque remoto a través de la red, ¿no? Y entonces esa máquina tiene este volumen lógico conectado remotamente. Si vuelvo al navegador, me aparece como que la máquina ya está activa y ya puedo acceder a ella. Para acceder a ella, evidentemente, como suele ser habitual, pues yo lo que tengo que hacer es asociar una IP flotante. Voy a coger, por ejemplo, esta a la 5 y accedería a la instancia. Para acceder a la instancia lo que voy a hacer es que me voy a salir un momentito de aquí, de la máquina Saturno. Y ahí en la parte inferior de la terminal, pues voy a acceder a esta IP, la 172.22.205, que es esta máquina que, como veis, se llama Debian Bolt y que tiene como dispositivo de bloque un disco de 2 GB, que es su volumen. De acuerdo, es decir, hemos creado una instancia que tiene ese disco. Realmente la instancia lo ve igual. La instancia lo único que ve es un disco donde tiene el sistema operativo y a priori no sabe si es un disco local que se está ejecutando en el nodo de computación, en el hipervisor, o es un disco remoto. Eso lo sabemos nosotros, pero la máquina actúa, digamos, independientemente. ¿Qué ventaja tiene? Ya os digo, en el caso de, por ejemplo, yo quiera cambiarle el sabor a esta máquina, o que yo, por ejemplo, sufriese un percance y esa máquina se me quedase inaccesible, podría eliminar la instancia y el volumen, una vez desasociado, podría asustarlo a otra máquina, montarlo y podría reconstruirlo. Podría redimensionar ese volumen y podría hacer muchas cosas. Entonces, en determinados casos nos resulta muy útil y por eso el explicaros la forma de hacerlo. También, y aunque no lo voy a hacer, os lo voy a enseñar, también podría yo, alternativamente, irme aquí a instancia y en instancia, darle a lanzar una instancia, que sería realmente el mismo menú. Vale, ahí no le he dado bien. Lanzar una instancia. Veis que ahí sale el menú aquí. Y entonces, simplemente, pues lo que tendría que hacer es ponerle un nombre, por supuesto. Y aquí, en origen, lo mismo que me ha salido en la otra ocasión, veis que por defecto sale imagen, pues nosotros tendríamos que poner un volumen, ¿vale? Tendríamos que poner un volumen que ya hubiéramos previamente creado, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, no, lo haríamos con imagen, porque no tenemos el volumen creado previamente. Y ahora nos dice crear un nuevo volumen, que realmente es el comportamiento por defecto, y le diríamos que sí. Le tendríamos que decir la imagen en la que vamos a utilizar. Por ejemplo, podríamos utilizar Debian, podríamos utilizar Fedora, podríamos utilizar la que queráis de ahí. O Cento 7, por ejemplo. Y ahí le tendríamos que poner, veis, en este caso la Cento 7 tiene definido que como tamaño mínimo tiene 8 GB, y entonces automáticamente se nos crea con un volumen de 8 GB. ¿De acuerdo? Entonces aquí le daremos Siguiente, seleccionaremos, veis que aquí nos pone automáticamente una serie de recursos. Bueno, esto es porque yo no tengo ahora mismo, con la cantidad de máquinas que tengo lanzando, ya no puedo utilizar estos sabores, ¿no? Seleccionaría un sabor y demás, ¿no? Y lo iría. Y entonces lo que haría en este caso, poniendo el origen así, poniéndole aquí el tamaño, sería crear al vuelo el volumen que nosotros hemos creado previamente. Es decir, nosotros lo hemos hecho antes, digamos, para que lo entendáis bien. En dos pasos, nos hemos ido a volúmenes, hemos creado allí la imagen, o sea, hemos creado el volumen con la imagen volcando el contenido, y luego hemos ejecutado ese volumen como una distancia. Esa es una opción. La otra es hacerlo con una imagen directamente aquí. ¿Vale? Bueno, pues era simplemente eso lo que os quería enseñar. Y la opción, digamos, de eliminar o no el volumen cuando se borre la instancia, es importante tenerla en cuenta por eso. Es decir, si nosotros le diésemos esto que sí, y esta instancia la eliminásemos, se creará el volumen, se creará la instancia, nosotros estaríamos utilizando esa instancia como un dispositivo de bloque remoto, pero cuando le dijésemos eliminar instancia, eliminaría automáticamente el volumen, con lo cual el volumen no perduraría a la vida de la instancia. Depende del caso de uso, es un caso u otro. Si no lo tenéis claro, no le deis a borrar el volumen cuando se borre la instancia.